Bueno, se renueva esperando que la gente se acostumbre a esta disciplina, porque el yoga es una disciplina, en la cual trae muchísimos beneficios a través de la salud. La parte corporal, la parte física, mental, espiritual, aprendemos a respirar, se comparte un agradable momento donde se aprende, se aprende a conocer el cuerpo, se aprende a sentir sensaciones nuevas, que a lo mejor en otros momentos las dejamos pasar, pero bueno, estamos aquí en el Centro de Empleados de Comercio, en la calle Sarmiento 950, donde hace tres años que estoy trabajando acá, el horario es 14.30, los lunes y miércoles. Y ahora agregamos un horario más, los miércoles a las 20.30 horas, donde es mixto, donde pueden venir varones y mujeres, más por el horario de trabajo, donde los varones llegan a su casa ahora, las mujeres también trabajan, y bueno, hemos comenzado ya en este mes, en el mes de mayo, donde vamos a ver qué pasa en esta propuesta, si la gente se va agregando de poquito. ¿Cuesta un poco que el hombre se acerque a esta disciplina? No, no, no cuesta, no cuesta. Yo no he tenido grupos de varones, salvo el año pasado algunos, pero no, sé que en otros lados el varón también se... Una vez que se conoce la disciplina, se sabe los beneficios, siguen, siguen, es como que se adaptan a la propuesta. Uno siempre piensa cuando arranca alguna actividad, sobre todo con el cuerpo, si lo va a poder hacer, qué limitaciones por ahí tiene en forma personal. ¿En esta en particular se tienen en cuenta esas cosas? Totalmente, totalmente. Limitaciones tenemos todos. Cada cuerpo es único, cada cabeza es única. Así que vemos, la persona viene, se va conociendo, da a conocerme a la profesora, qué problemas tiene físicos o sus limitaciones, si es articular, si es de columna, pero todo se puede acomodar, todo se adapta. No es que tengan que venir a casa a la postura perfecta, a la sana perfecta, como dicen. No, 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 todo se acomoda, todo se adapta. La idea es esa, que al hacer la postura, sea como sea, la persona pueda disfrutarla. Si no la disfruta, ahí estamos en problemas, pero tiene que aprender a disfrutarla de la forma que, como se pueda acomodar su cuerpo. Es beneficioso lo mismo, o doblemente. Cuando hablamos de edades, los grupos que están conformados actualmente, más o menos, ¿en qué edades rondan? No, acá a cualquier edad, hay personas mayores, hay una señora de 80 años, que ya la van a ver ustedes, donde trabaja perfectamente. Tiene que tener ganas la persona de venir, y de sentirse. Una vez que se sienten cómodos, vienen solos, y juegan, y trabajan, se trabaja con fisiovalones, con elementos que nos ayuden a llegar a la postura. Pero, sí, esto es cuando te dicen qué nos trae el yoga. Vengan y prueben, y bueno, si no les gusta, hay personas que les gusta otra actividad. Esto es tranquilo, es calmo, donde hay días también que bailamos, cantamos, nos reímos, disfrutamos y jugamos. Esa es la idea. Bueno, vamos a repetir entonces los días y los horarios para todas aquellas personas que quieran, digamos, engancharse a esta propuesta. Bueno, como no, los lunes y miércoles, de 14.30 a 15.30, en el Centro de Empleados y Comercio. Y los miércoles también, a las 20.30 horas.